Voy a preguntarle, querido, ¿qué significa para usted estar acá presenciando este lanzamiento y cuál es la importancia que tiene Alberto, según usted, en la historia? Sí, sí, yo, Alberto, tenemos casi una vida junto. Somos amigos de, yo diría, de 50 años. Bastante. Entonces, conocen mis hijos, mi hija y yo también la de él. Y juntos hicimos muchas jornadas juntos. ¿En la casa de él? Tanto en el aspecto sindical, social y político. Entonces, él se enfermó y desapareció un poco. Pero gracias a Dios, esto vuelve a desaparecer y aparece con un libro. Yo lo ayudé un poco bastante con el libro porque vivimos juntos en el norte. Tenemos muchos anécdotos juntos, tanto nacionales como internacionales. Así que este acto a mí me fortalece mucho, no solamente por la amistad que tengo con él, sino que por el interés que yo veo con la gente. Lo que está cambiando es el interés que tiene la gente por su país. Y la política no es otra cosa que estar preocupado de la marxia de su país. Exactamente. Y si acaso no le gusta la política, esto es lo que tiene que irse entonces a los de los películos. Claro. ¿Y algunos aspectos que usted destaque del papel que cumplió Alberto? Alberto fue un orientador del movimiento que fundaba el año 36 del norte en la Falanja Nacional. Él estuvo trabajando conmigo en La Pampa, en Iquique, y dentro de ese trabajo que hicimos, él ayudó mucho a fortalecer la ideología del dirigente trabajador, o sea, de los trabajadores de la familia. Con él se dio adelante y logramos muchas cosas muy concretas. Primero, comprar el local de la Falanja en Iquique, que fue la iniciativa de él, y lo compramos. Y ahora ese es el local de la Falanja Nacional. Ese lo compramos en el año 1951. Hasta el día de hoy sigue. Después, un legislador muy importante, defendiendo los intereses de los trabajadores en especiales del carbón. Sí. Porque el gobernador del carbón asumió la defensa de la justicia social de los trabajadores del carbón. Y legisló el favor de los trabajadores del carbón. La famosa ley de lámpara lámpara. Eso, por favor. ¿En qué consistía? Consistía en que había que establecer un sistema de alojamiento del trabajador que llegaba en un turno de medianoche o de madrugada y tenía que levantarse el rostro para acostarse el peor. Ok. Entonces, ese se llamó cambio entonces y la diversidad de lámpara a lámpara. O sea, en eso consistía el de a favor. Que mejoró mucho, ¿verdad? La calidad de vida, de alguna manera. Me mejoró la calidad de vida y felizmente mejoró también la existencia de los trabajadores. Además, claro que sí. Así que, esas son dos cosas que tenemos justo con Jerez. Y tenemos otras muchas más porque en el norte, en el norte grande, en especial en el Salice, inspiraba ahí el Partido Comunista. Tenían los grandes líderes del Partido Comunista, como Sergio Recavarro. Y, como varios con ellos, competimos con ellos porque ellos, los trabajadores, en el Salice todavía, en esos tiempos, habían 15 o 20 mil trabajadores. Con 60 sindicatos, de los cuales el Partido Comunista manejaba 45. ¡Epa! Tenían un poder terrible. Sin embargo, nosotros entramos a defender los intereses de los trabajadores. Y a la huerta, de 10, 15 años, le quitamos el control. Mira. ¿Se indica? Fue tanto así, que cuando yo, en el año 55, me llevando a candidato al regidor, le gané el lugar poderoso del norte que se llamaba Nebraska, Hamburg. Ah, claro. Gané yo la elección y gané con la primera mayoría absoluta. Eso el Partido Comunista nunca me lo perdonó, así que yo fui un rival del Partido Comunista. ¿Y recuerda cuál era el candidato comunista con el que compitió usted? Era el pelado Bustamante. Mire. Él ya venía de ser regidor. Había sido regidor en todas ocasiones, en representación de esa fuerza laboral. Yo fui candidato y le gané. Esa es otra cosa, con bastante ayuda de Alberto Gereta. Exacto. Alberto Gereta. Y así, sume y sigue. Donde tuvimos problemas fue, se lo ocurrió y se lo partió. Cosa que yo no compartí. Y no lo compartió nunca. No lo compartió nunca, sí. Él dice el partido, que tenía que cambiar de idea. Pero él no le cambió, siguió con la misma idea y después al poco de tiempo estaba arrepentido y le costó después regresar al partido. ¿Y qué le parece lo que explicó hoy, que era para que ganara Allende? Indudablemente que así fuimos. Porque ellos, con los cambios que hizo Frey, con las reformas que hizo Frey para ellos, más que eso ellos querían la nacionalización del cobre. Claro. Yo era participante, pero no era un participante de nacionalizar y quitar los pueblos. Había que negociar. Porque el problema que íbamos a tener, y que lo tuvo Allende, fue el boicot que tuvo el poder financiero o el poder capitalista que manejaba. Las consecuencias y represalias. Las represalias que venían. Claro. Y las represalias sonaron. Sonaron porque hicieron un boicot que los principales mercados que manejaban de la Unión de República Solítica no compraron cobre. ¿Qué hacía Chile si no vendía el cobre? Claro. Sueldo de Chile. ¿Usted cree que diplomáticamente se podría haber negociado mejor? Por lo que hizo Frey Montauna. Frey Montauna dijo la silenización del cobre. O sea, un proceso de etapa. Que no se resintiera, ¿cierto?, al capitalismo inversionista extranjero. Porque de ese, en el fondo, estábamos viviendo. Y saliste, lo compraba, lo compraba. Lo compraba en los países, indudablemente, que eran manejados, ¿cierto?, por el sistema capitalista financiero. Quizás hubiese evitado el golpe, dice usted, con esa estrategia. Se había evitado el golpe. Se había evitado el golpe. Pero yo estaba tan embebido. A tal manera que ya, dentro de la democracia cristiana, gran parte de la cobertura, como Julio Silva, Ojo, Marra, Cantamoray, Sergio Fernández, Emilio Jerez, que fueron las famosas izquierdas cristianas. ¿Qué hicieron ahí? Hacer el papel de compás. Exacto. No sacaron ninguna cosa buena. Porque el boicot fue tan fuerte, que no tendríamos, no había que comer. Me recuerda a cómo Panamá logró obtener de nuevo el canal. Exactamente. Exactamente. Fue una negociación. Si no podemos nosotros hablar de una revolución, o de un avance, o de los derechos y los intereses de los trabajadores, si no hay un entendimiento con el capital inversionista. Porque el sistema socio-ecológico lo compone en dos elementos vitales. El capitalismo inversionista y los trabajadores de la sanidad. Claro. La lucha nuestra es que allí se establezca la equidad. Que debe existir ese capital y ese avance. Claro. Es una relación digna. Sí. Eso es. Y en eso estoy todavía. Por algo que estuve repartiendo alguna... Elabré yo una reforma laboral. Mire. Que plantea con claridad la participación de los trabajadores en la dirección de las empresas donde trabajan. Interesante. Que no se ha tocado. No se ha tocado. Y yo pienso que por ahí va la solución del problema. Qué interesante. Qué buen punto. Por eso a nuestro amigo le pasamos una copia de un borrador de una reforma laboral que le acaban de llenar a la dirección superior. Perfecto, perfecto. Porque... Ahí está todo. Todavía no tenemos negociación colectiva. Pero quizás... Todo ese proceso de las conversaciones, de todas las negociaciones, están dentro del sistema legal establecido. Pero no hay mejor manera de llegar a una equidad en la medida que los trabajadores, los trabajadores participen en la dirección de las empresas donde trabajan. Exactamente. Me imagino que el espíritu de aquello es que un trabajador feliz trabaja mejor, ¿no? Es que mejor entendimiento porque el trabajador comienza a estudiar y a saber cómo se manejan, cierto, las negociaciones internacionales, las inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Estar involucrado. Involucrado. En la globalización. Él no sabe. Él no sabe. Y se va a la confrontación. Claro, claro. Pero la confrontación no beneficia a nadie. A nadie, exacto. A nadie. No es que cuantos años la huelga, hice huelga, fui dirigente sindical, 12 años consecutivos, tuve huelga y ya. Pero llegué al convencimiento que aquí lo único más positivo era entenderse. Establecer, digamos, protocolos y tratos para entendernos. Y tratos para entendernos. Claro. Inclusive después de empezar a trabajar en la sociedad sindical de fertilizantes y ahí pude tener un grado de participación en la dirección de la empresa fertilizante que dirigía Lucio Cerecea, que era el crente de la industria fertilizante que explotaba el guano blanco del pájaro. Ya. Ya. Esa es una historia, pero son etapas que me han tratado de participar y aprender y conocer. Y hoy día soy el hombre que levanta la voz de la participación de los suministros en la dirección de la empresa. Que esa participación le ha ayudado al trabajador a entenderse mejor con la empresa y establecer mejores formas a través de la negociación colectiva. Perfecto. Y para cerrar, ¿algún mensaje para los jóvenes que hoy se están quizás interesando más en lo social? Yo creo que el mensaje que puedo darles a los jóvenes casi no me interesa mucho porque los jóvenes están muy orgullosos porque han aprendido otras técnicas, han aprendido muchos otros conocimientos, enseñanzas. Y piensan que con todo eso ellos tienen las herramientas para luchar contra el capitalismo. Y están equivocados con el capitalismo, inversionista. Si no es por el capitalismo inversionista, ¿qué me explotaron? Y también hay una gran área de jóvenes que están en una indiferencia. Pero sí. Entonces esos jóvenes van a crecer ignorantes y a lo mejor caen en una enorme anarquista. ¿Cómo están cayendo? Porque ahora han seguido, van a continuar con las marchas, pero ¿a dónde van a llegar? Exacto. Cuando en el fondo el problema se resuelve con el poder legislativo y el ejecutivo. Hay que tenerle un respeto a lo que hemos construido con tanto esfuerzo, ¿no? Y ellos deben participar en eso. Claro. Si ellos son capaces de sacar 200.000 a la calle. ¿Por qué es 200.000 de un movimiento político? Exacto. Si llegan al Parlamento. Pero no anden guayándonos. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amable. Qué lindo panorama. Albertino ahí sigue recibiendo su cariño.